esta noche en más deportes finalizó la universidad estatal dos mil dieciséis Mayra Castañeda gana primera fecha del serial premium de triatlón se efectuó copa suprema de taekwondo en Jalapa rojos del águila embajadores de la fundación de la Veracruz además más de trescientos cincuenta participantes en estatal de natación todo esto y más deportes a través de la señal de TV más y la pregunta de esta semana en más deportes ha sido Cuauhtémoc Blanco el mejor jugador de la América en los últimos veinticinco años dos opciones sí o no a través de YouTube a través de más deportes ver a través de Twitter arroba más deportes ver o a través de nuestra página de Facebook más deportes ver esperamos su participación sobre si ha sido o no Cuauhtémoc Blanco el mejor jugador de la América en los últimos veinticinco años esperamos su participación a través de nuestras redes sociales la Olimpiada Regional la Universidad Regional culminó el pasado domingo aquí en la capital del estado de Veracruz repartiendo las invitaciones para el evento regional que va a ser realizarse en la ciudad de Oaxaca este domingo veintiocho culmina la fase estatal de la Universidad dos mil dieciséis dándole a conocer los últimos invitados para la parte por parte de nuestro estado a la fase regional que se va a efectuar en Oaxaca en el voleibol playero en varones y en mujeres este desertán fue para halcones de la Universidad Veracruzana que pese a las condiciones climáticas que se presentaron en la capital del estado el torneo se desarrolló sin ningún contratiempo en taekwondo los resultados se dieron dispersos dándole el pase a los representantes de las universidades como la Sotavento el tecnológico de Jalapa y a la Universidad del Valle México Campus Veste Veracruz junto con halcones de la Universidad Veracruzana también la Universidad de Calmeca con un triunfo en en fútbol y en cuatrocientos metros con vallas y en doscientos metros libres ha logrado una participación histórica en esta Universidad Estatal dos mil dieciséis la Universidad Calmeca que logró tres títulos de la Universidad Estatal dos mil dieciséis luego de que el equipo de fútbol soccer varonil y las coronas en el atletismo de David Sánchez en cuatrocientos con vallas y Edgar Toriz en los doscientos metros se obtuvieron resultados muy este positivos para la universidad es importante destacar como usted dice el de atletismo los chicos de atletismo lo que es Toriz el chico David que en sus ramas han destacado y pues bueno esta no es la excepción nos tocó trabajar también muy fuerte con el equipo de fútbol de sesión y bueno se dio se dio la sorpresa esta cosecha de resultados es histórica para la Calmeca es correcto por primera vez vamos con más de dos integrantes a la siguiente fase pero con miras miras de prácticamente llegar al nacional hemos ido con dos participantes dos equipos lo que es fútbol rápido varonil y fútbol rápido femenil esos han sido nuestros logros hemos llegado años pasados tenemos alrededor de ocho o diez años participando en conde hicimos un receso prácticamente para reestructurar todo lo que es deportes sin duda la gran nota fue el hecho de eliminar al campeón nacional de fútbol soccer halcones de la universidad veracruzana y con esta etiqueta de tumba gigantes llegarán al filtro regional todo mi respeto para lo que es la universidad veracruzana es un gran equipo la verdad son prácticamente los campeones nacionales a los cuales se trabajó se vino estudiando prácticamente desde hace seis ocho meses y sabíamos que que podíamos hacer un buen trabajo todo el esfuerzo es prácticamente de los muchachos ellos son los que dieron el resultado dieron la cara por la universidad para el ciclo dos mil dieciséis dos mil diecisiete la universidad calmecac invertirá en equipos de handball baloncesto y otros deportes individuales para más deportes cristian pale sebastián gutiérrez huesca ganó boleto en triatlón para la universidad dos mil dieciséis donde tendrá su experiencia en esta segunda fase que es la etapa regional a realizarse en oaxaca como representante de la universidad de jalapa el triatleta sebastián gutiérrez huesca espera el momento de concursar en la universidad regional dos mil dieciséis que tendrá como sede el estado de oaxaca sería como que pues un orgullo porque siempre me ha gustado esto de bueno de competir no siempre me gusta mucho desde chiquito hago deporte y más me gusta más de representar la escuela saber que pues que una institución confía en mí yo corro desde chiquito no entonces este juego fútbol también pero el triatlón llevo dos años medio y más no soy más o menos en la que mejor me va sin duda corriendo con experiencia en olimpiada nacional dos mil quince el triatleta busca avanzar a la universidad nacional que este año organizará la universidad de guadalajara sé que por ejemplo los de oaxaca son muy buenos y en general si es que yo paso directo regional a ya no hago la estatal si ya tengo mi paciente entonces voy en regional y sé que los de que los de oaxaca están muy fuertes en todos los aspectos entonces hay que meterle sebastián gutiérrez huesca es parte de la delegación de los jagueres de la universidad de jalapa que habrán de participar en la universidad regional dos mil dieciséis para más deportes cristian pale con la participación de instituciones como el instituto mexicano del seguro social el iste pemex y la secretaría de salud se efectuó la convivencia de la salud dos mil dieciséis con la participación del sector laboral de los institutos mexicanos del seguro social y de seguridad de servicios sociales de los trabajadores del estado además de petróleos mexicanos y la secretaría de salud se efectuó la convivencia de la salud edición dos mil dieciséis en las instalaciones ubicadas en san jose novillero ser eventos deportivos con la finalidad de este la convivencia familiar la prevención de la diabetes la obesidad la hipertensión estas enfermedades crónico degenerativas que afectan en gran número a la población mediante el deporte y nosotros como instituciones de salud tanto pemes como iste secretaría de salud e ims poner el ejemplo al realizar deportes en estas en este caso es fútbol básquetbol y voleibol sobre todo eso que se unan las familias de los trabajadores que convivan que exista obviamente el fomento del deporte que los mismos hijos de los trabajadores vean que sus padres hacen deporte juegan fútbol básquetbol y voleibol de sala fueron las disciplinas que se desarrollaron entre los participantes al evento realizado en las inmediaciones de veracruz boca del río para más deportes giovanni morón bueno gimnastas del centro de alto rendimiento de cuaxacoalcos veracruz se preparan ya están trabajando fuerte hacia la olimpiada estatal 2016 16 y gimnastas del centro de alto rendimiento de cuaxacoalcos son los que se mantienen en su ciclo preparativo hacia la olimpiada estatal 2016 que se efectuará del 8 al 10 de abril en boca del río su casa el gimnasio de la nueva obrera es el lugar en donde estos exponentes se encuentran detallando las técnicas y rutinas a presentar en dicha fase así lo dio a conocer su coordinadora hilena nuñez estamos trabajando por eso a marchas forzadas porque son varias rutinas que hay que presentar entonces hay que ensamblarlas no es fácil poner rutina en cada niña ni en cada atleta entonces por eso el trabajo debe de ser un poquito más detallado y con más este atención porque lo exige cada cada rutina en cada aparato empezamos a ensamblar más rutinas y menos ejercicios en cuanto a la preparación física entonces empezamos a aumentar nuestro número de repeticiones en los aparatos sofía medina y naomi hernández detallaron que están trabajando muy bien en cada sesión todo esto para llegar listas al clasificatorio estoy preparando duro para alcanzar mi puntuación espero poder alcanzarla para representar a cuatzacoalcos me estoy preparándome muy fuerte no falten en barras estoy haciendo alemana en viga arco atrás rueda de carro este y en piso frid redondilla frid en lo que corresponde a la rama varonil los participantes que asistirán por parte del cara buscarán un lugar en el selectivo del estado el día 23 de abril en la capital del estado en la cámara rodolfo de la cruz para más deportes enrique martínez bueno con la participación de 380 nadadores que pertenecen a 30 clubes se realizó satisfactoriamente en el centro acuático leyes de reforma de boca del río veracruz el primer encuentro veracruzano de natación curso largo de esta edición denominada dos mil dieciséis con la participación de 380 nadadores pertenecientes a más de 30 clubes de este deporte se realizó satisfactoriamente en el centro acuático leyes de reforma el primer encuentro veracruzano de natación de curso largo edición dos mil dieciséis todo el estado está presente son 14 equipos del estado y si efectivamente se están buscando las marcas topes para asistir a circuito nacional que es el último filtro que tenemos ahora en la federación para llegar a olimpiada nacional participando los que están ya fueron a singapur ya fueron a dubai esos son los nadadores que nosotros tenemos por veracruz tomaron parte en este certamen desarrollado en el centro acuático leyes de reforma aproximadamente 14 clubes de la entidad veracruzana así lo informó el titular de la natación estatal para más deportes giovanni morón bueno este martes miércoles y jueves se va a desarrollar la etapa preestatal de los juegos deportivos escolares en esta ciudad de jalapa la etapa preestatal de los juegos deportivos escolares habrá de realizarse este 1 2 y 3 de marzo en jalapa con seis deportes en acción en esta etapa nos vamos a eliminar cinco inspecciones sí que conformamos la zona centro del nivel del estatal en esta en este evento participa martínez de la torre la zona martínez de la torre la zona de cuatepec cardel jalapa centro que es el municipio de jalapa y jalapa norte estos juegos consideran ocho disciplinas seis de las cuales están en al alcance de los niños si por ejemplo es el atletismo es el baloncesto el balón mano el ajedrez el fútbol y el atletismo los gimnasios omega allende campo quirasco estadio jalapeño y el ajedrez en la sala de juntas de la dirección de educación física estatal mañana iniciamos con el balón mano aquí en la instalación complejo omega y en el gimnasio allende el día el día miércoles dos tenemos este el fútbol badminton y básquetbol el fútbol se realizará aquí en el quirasco el básquetbol en el allende y el badminton aquí en este complejo omega el día jueves concluimos con el con bueno con la madre de todas las pruebas el atletismo este ahí iniciamos a las 10 de la mañana más o menos están atendiendo pues son casi 600 niños este el día de del atletismo vienen 200 el estatal de los juegos deportivos escolares se definirá en fechas y escenario al concluir las eliminatorias de esta semana para más deportes cristian pale el profesor jaime pérez arciniega titular de la dirección general de educación física en cuatepec veracruz señala que han realizado ya sus electivos y que buscan representantes para la etapa estatal de los juegos escolares de educación superior toda la región de cuatepec se prepara y están listos para los siguientes compromisos jaime pérez arciniega el estadio jalapeño la olimpiada escolar fue culminada afortunadamente con 214 niños que vienen de diferentes partes de lo que es la conformación de la de la inspección jico tío celo y 214 niños vinieron al estadio jalapeño tanto a conocerlo como para terminar y sacar los selectivos antier tuvimos la final de fútbol traemos dos equipos un equipo que fue campeón estatal el año pasado categoría 2005 aunque ahora es la convocatoria 2004 y menores lo importante es que tengamos la participación de los niños y está bueno pues el atleta rosendo durán galván se ha proclamado campeón de la carrera moviendo a veracruz por tu salud tres kilómetros pero ya después nada más pues pues mantener porque ya me quedé solo casi al principio a la mitad de la carrera me quedé solo y aquí para al final pues subo más tranquilo más desahogado bien bien pues es más o menos la distancia que siempre corro los entrenamientos y pues me sentí a gusto no me sentí tan tan forzado y está pues bien entreno este atletismo se podría decir alto rendimiento y pues este estoy preparándome este fin de semana ganó el triatlón de palenque chiapas evento del cereal premium de la federación mexicana de la especialidad este fin de semana que acaba de pasar fue el triatlón de chiapas y me fue muy bien el resultado que esperaba fue primer lugar de la categoría lead y primer lugar de la distancia olímpica en general de mujeres bueno me sentí muy bien bastante fuerte este se ha visto reflejado todo lo que se ha entrenado desde hasta finales del año pasado y me sentí muy bien muy muy este concentrada en la competencia la integrante del club veratrix fue reconocida recientemente como la número uno del ranking nacional sub 23 elite en el año 2015 para este 2016 ya tiene programado prácticamente todo su calendario de competencias y definidas sus metas deportivas viene universidad regional a mediados de marzo viene el triatlón del circuito nacional de monterrey y viene también universidad nacional y bueno el triatlón de veracruz en agosto en lo que va del 2016 mayra castañeda entrenada por el coach carlos viveros además del triatlón de chiapas ha ganado la categoría local del medio maratón de veracruz city ron jalapa y el medio fondo de 52 kilómetros de ciclismo de montaña hace dos semanas para más deportes elías de los santos bueno aproximadamente 600 600 estuvieron presentes en la copa suprema de taekwondo que se realizó en esta ciudad de jalapa fue una gran fiesta deportiva se realizó en jalapa la copa suprema de taekwondo con larga sesión de combates y formas en el gimnasio allende son promedio de 600 atletas de todos los puntos del estado de pozarrica minatitlán tanto yuca toda esa zona lo que es veracruz boca del río pozarri este córdoba orizaba y por supuesto jalapa en acción se pudieron ver a los valores en formación y exponentes consolidados la copa suprema fue organizada por supremacía marcial jalapa y contó con taekwondo inés infantiles menores de nueve años juveniles y adultos para más deportes cristian pale luego de la realización de dos filtros para integrar la representación de veracruz en lo que corresponde al taekwondo está preparada para las siguientes actividades en el 2015 el taekwondo fue el deporte con más medallas para veracruz en la olimpiada nacional fueron 24 metales de los cuales 5 fueron de oro para la edición 2016 el proceso está en marcha y la selección veracruzana quedará conformada en la próxima olimpiada estatal comentó a más deportes el entrenador Antonio Aguilar Palacios tenemos ya desde el mes de octubre que se hizo el primer filtro y posteriormente en febrero tuvimos el segundo filtro entonces ya tenemos ahorita el grupo de muchachos que ya están trabajando para la selección verdad ya algunos ya han ganado sus lugares se puede decir así no porque ya algunos ya este ganaron sus dos filtros les falta el selectivo estatal que es el 17 y 18 de marzo entonces ahí ya tendremos la selección completa para participar ya en el evento regional que es en el mes de abril con respecto a las posibilidades de que veracruz mejore sus resultados en el taekwondo de limpiada Aguilar Palacios expuso bueno creo que van a llegar en un buen momento dado que nosotros hemos estado trabajando ya con ellos como lo dije hace rato en los filtros entonces yo creo que tenemos una selección de jóvenes que apenas inician y otros que ya son referencia del estado que son medallistas entonces yo creo que se va a conformar una buena selección finalmente comentó que en el caso de su hijo Luis Aguilar Jaime quien fuera multicampeón de olimpiada nacional recientemente ganó la estatal universiada y continuará su camino para acudir al evento nacional para más deportes Cristian Palé bueno pues el equipo de los rojos del águila de Veracruz del béisbol mexicano van a fungir como embajadores del aniversario número 500 de la Veracruz los rojos del águila fueron nombrados socios embajadores de la fundación 500 años de la Veracruz con esto el equipo usará un parche conmemorativo sobre la fundación de los 500 años del puerto de Veracruz en su uniforme además de que realizará y participará en eventos para difundir a la ciudad habla José Antonio Mansur Beltrán bueno lo hemos hecho siempre poner en alto el nombre de Veracruz creo que para nosotros nos honra mucho el poder apoyar en algo más a nuestra amada ciudad creo que es de los equipos más viejos del béisbol organizado no solo de México pero el béisbol organizado más de 110 años de historia y bueno siempre tratando de darle a la afición en la ciudad algo del cual está orgulloso ahora es momento de promoverla de seguir creciendo con esta hermosa heroica ciudad es que sí que ahora sí que los refuerzos vengan realmente a responder que sea un año sin lesiones, que sea un año de consolidación extrañamos los playoff y creo que tenemos la obligación de regresar rápido a la senda de triunfo confiamos en que el cuerpo técnico tenga material para donde escoger y las modificaciones que se le han hecho a Liga Mexicana se espera que los rojos de Laila realicen eventos a favor de la fundación de los 500 años para más deportes, Paola Ríos y hablando del fútbol de la primera división el equipo de los tribunales rojos de Veracruz iniciaron ya los preparativos el próximo fin de semana el domingo a las 5 de la tarde en el estadio Cuauhtémoc estarán presentes para una jornada más de este circuito donde todavía no han ganado sin margen de error en su visita ante el Puebla de la Franja así lo advierten los jugadores del equipo Tiburones Rojos de Veracruz que enfrentarán al conjunto poblano en la fecha 9 el próximo domingo en la Angelópolis al respecto de este compromiso platicó para más deportes el ariete argentino Julio César Furch la verdad que juegan muy bien es un equipo que toca muy bien el balón que se muestra muy bien que tiene muchos jugadores en mitad de cancha y bueno, hay que tratar de contrastar eso y bueno, obviamente tratar de conseguir los primeros tres puntos quizás nos falta estirar los buenos momentos que tenemos por más tiempo por lo general hacemos un buen tiempo y el resto nos falta así que hay que tratar de estirar eso y bueno, tratar de encontrar una regularidad por ahí cuando se consigue el cero en nuestro arco no podemos convertir o cuando por ahí hacemos un gol nos hacen dos hay que tratar de manejar eso mejor Cabe mencionar que para el compromiso ante los poblanos Carlos Reynoso, el estratega chileno de los Tiburones Rojos ya podrá contar en el cuadro titular con el mediocampista argentino Gabriel Peñalba quien ya cumplió satisfactoriamente la suspensión de dos encuentros para más deportes Giovanni Morón Los Tiburones Rojos de Veracruz visitan a Puebla el domingo 6 de marzo a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc La crónica de este enfrentamiento la tenemos en vivo a través de Radio Más Bueno, pues el próximo 5 de marzo en las instalaciones de un gimnasio conocido allá en Boca del Río Veracruz se van a impartir talleres de Paul Tignes cuyas instructoras son parte de la elite de este deporte en nuestro país Claro que sí, se llama Play All Day son 8 talleres, son de todo un día de 8 y media de la mañana a 4 y media de la tarde vas a entrenar con 6 instructoras diferentes todas ellas campeonas nacionales con un muy buen currículum hablando profesionalmente de Paul Fitness todo esto está hecho obviamente para todo público abierto si apenas estás comenzando a hacer Paul, si ya eres entrenadora o ya tienes algún tiempo los talleres están enfocados más que nada casi, casi, casi se podría decir que son personalizados vamos a tratar de ayudar a todas a avanzar y a generar un mejor nivel ha enseñado técnicas y todo lo que conlleva si tú quieres llegar a competir estos talleres también te ayudan a poder armar tu coreografía de competencia Bueno, pues estamos invitados a las clases de Paul Fitness allá en Boca del Río Veracruz tanto para hombres como para mujeres hay la posibilidad de que estén presentes en esta actividad vamos a revisar cómo está la respuesta a la pregunta que tenemos aquí en Más Deportes si considera usted que Cuauhtémoc Blanco ha sido el mejor jugador de la América en los últimos 25 años el 80% dice que sí el 20% dice que no aquí en el estudio dicen que por qué no se puso a Enrique Borja también como jugador emblemático del equipo de el América usted sabrá por qué no solamente hablamos hoy de Cuauhtémoc Blanco Llegamos así al final de esta emisión de Más Deportes todas las personas que lo hacen posible les dan las gracias les desean un excelente inicio de semana nos vemos mañana que tenga buena noche con permiso, hasta pronto y y y ¡Suscríbete! Veracidad y relevancia Conjugadas Más noticias nocturno Lunes a viernes, nueve de la noche Por TVMás Ojalá que todos los que estén viendo Le echen ganas a lo que quieran Descubre el punto exacto De nuestra música Estudio G Viernes, once treinta de la noche Por TVMás Las tres de la semana pasada Y las de esta también Son tus amigas Y confidentes Ellas platicarán contigo De lo más actual que sucede Amigas y confidentes Viernes, diez treinta de la noche Por TVMás Veracidad y relevancia Conjugadas Más noticias nocturno Lunes a viernes, nueve de la noche Por TVMás La radio y la televisión De los veracruzanos Es la voz, la visión Y el latir de Veracruz Que se escucha y se mira en cualquier lugar Transmitiendo el orgullo De gente como tú Con la fuerza que tiene Nuestra señal La radio y la televisión La radio y la televisión La radio y la televisión De los veracruzanos De los veracruzanos En el mar, en la tierra En el campo y la ciudad El mejor medio de comunicación Transmitiendo la veracruzanos Transmitiendo la veracruzanos Transmitiendo la veracruzana Identidad Con la fuerza de nuestra programación La radio y la televisión La radio y la televisión De los veracruzanos La radio y la televisión De los veracruzanos ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!